Las calificaciones pueden exportarse como una hoja de cálculo Excel, una hoja de cálculo Open Office, un archivo de texto plano o un archivo XML. Hay varios formatos de exportación. Para exportar las calificaciones tienes que ir al bloque ajustes, calificaciones y acceder a la pestaña exportar. En primer lugar tienes que seleccionar el formato en el que quieres descargar el fichero. Selecciona hoja de cálculo Excel. Las opciones que tienes que configurar para descargar las calificaciones en formato Excel son las siguientes. En primer lugar tienes que seleccionar si quieres incluir o no las columnas de retroalimentación en el fichero Excel. Por defecto en Moodle no vas a tener ningún usuario que esté desactivado. En previsualizar filas indica cuántas filas quieres previsualizar para comprobar que los datos son correctos. En forma de mostrar exportación de calificaciones puedes configurar el formato en el que se van a descargar las calificaciones. Mediante un número real, mediante porcentaje o mediante letras. También puedes configurar el número de decimales que quieres que se incluyan en la exportación. En el apartado ítems de calificación tienes que seleccionar qué ítems de calificación quieres que te aparezcan en el fichero Excel. Por defecto aparecen marcados todos los ítems de calificación que están creados en la asignatura. Una vez seleccionados los ítems de calificación que quieres descargar tienes que pulsar en enviar. En la pantalla de previsualización puedes comprobar si los datos que se van a descargar son correctos. Para descargar el fichero Excel tienes que pulsar en descargar. Una vez descargado el fichero Excel puedes abrirlo, modificar cualquier campo o incluso añadir nuevas columnas. ¡Gracias! 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 Una vez modificado el archivo tienes que guardarlo como texto delimitado por tabulaciones. Para poder importar los datos en Moodle desde Excel es necesario tener el número ID para asociar la calificación a cada alumno. Por eso es conveniente que en primer lugar descargues el listado de alumnos con la opción exportar y trabajes con el Excel que has exportado desde Moodle. Una vez descargado el Excel y modificado puedes importar las calificaciones de la siguiente manera. Vuelve a la asignatura en Moodle y pulsa en la pestaña Importar. En esta pestaña Archivos CSV tienes que cargar el fichero que has guardado como texto delimitado por tabulaciones. En Codificación tienes que seleccionar Windows 1252, separador-tabulador. En Escalas de texto puedes indicar si el fichero Excel contiene escalas o no. También puedes indicar el número de filas que quieres previsualizar para poder comprobar si los datos se ven de forma correcta. En esta pantalla puedes ver una previsualización de los datos que se van a importar. El siguiente paso es identificar al usuario por mapa desde, número de ID, mapa A, nombre de usuario. El apartado Mapeos de ítem de calificación tiene dos columnas. En la primera columna puedes ver las columnas que hay creadas en el fichero Excel. En la segunda columna puedes seleccionar los ítems de calificación que tienes creados en la asignatura. Por ejemplo, como en el Excel se ha modificado la calificación para la práctica 1, Tarea práctica 1 se mapea con el ítem de calificación Tarea práctica 1. De este modo, Moodle asocia la columna práctica 1 que hay en Excel, con el ítem de calificación correspondiente a la tarea práctica 1. Como en el ejemplo también se ha creado una nueva columna, tienes que seleccionar nuevo ítem de calificación. Observa que se muestran dos clasificaciones, los ítems de calificación y los comentarios de retroalimentación correspondientes a cada ítem de calificación creados en Moodle. Como en este caso la columna no existe, tienes que seleccionar nuevo ítem de calificación. Por último, tienes que pulsar en subir calificaciones. Aparece un mensaje de información que te indica que la importación se ha realizado de forma correcta. Tienes que pulsar en continuar. De este modo, ya se han importado las calificaciones desde una hoja de cálculo en Excel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!